Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. Pues la verdad que... Ay, es que aquí está esta perra que de veras que me estresa porque no se queda quieta. Pero bueno, el día de hoy ya son 10 para las 10 de la mañana y vamos a comenzar con limpieza. Pero la verdad, luego no les quiero grabar haciendo la limpieza porque van a decir yo hago que hacer en mi casa y todavía veo a esta haciendo que hacer, pues como que no. Entonces mejor les voy grabando como pequeños clips y les voy mostrando, ay, más o menos cómo va quedando. Pero ustedes díganme si así lo prefieren o si no, pues grabándoles, haciendo la limpieza. Y también me quería apurar porque voy a grabarles video nuevo. A Moti, ella es Moti y la verdad que es bien latosa. No se queda quieta y a todo el mundo le ladra. Yo no sé, en verdad, yo quería un perrito, pero de esos bonitos que se quedan quitecitos en la casa para que tú los puedas tener aquí adentro. Pero esa sinceramente es bien burra, bien latosa. Vean. Pero bueno, hay que enseñarle y la verdad que yo no tengo paciencia. Pero, pues aquí está esta. Ven, Moti. Ven. Vean. No. Los trastes. Ya también lavé mi estufa. Ya se ve limpiecita. Como les comentaba, ahí tengo un poco de espagueti. Y frijoles. Y pues ahorita ya voy por mi niño a la escuela. Aquí está esta. Se está metiendo en esa caja, por eso se la dejé ahí. Y pues ya prácticamente es descombrado. Ya terminé el quehacer. Y ahorita nos vemos, chicas. A comer. Y ahorita, pues como nada más vamos a comer mi niño y yo, hoy no viene a comer con nosotros mi esposo. Voy a estar haciendo pechugas. En esta ocasión les voy a poner un poquito de pimienta y sal con ajo. Y regularmente le pongo jugo magui y una sal que compré en Walmart con especias. De que es como, bueno no es como, es sal del Himalaya según. Y pues mis tortillas, como les mencionaba, tengo espagueti con frijoles. Y eso es lo que vamos a comer. Y ahorita las veo, chicas. Así que he servido nuestros platos. La verdad es que como ya tenía poquitos espagueti, pues de una vez los puse en el mismo plato. Aquí tengo ensalada, poquitos frijoles, pechuga y espagueti. Y pues ahorita ya vamos a comer. Nada más, vamos a comer nosotros dos. Y pues ahorita nos vemos. Adiós. Chicas, me acosté un ratito. Les acabo de grabar este maquillaje. Pero yo creo que primero ven el video del maquillaje y después el vlog. Porque recuerden que los vlogs los hago semanales. No las quiero como que aburrir con mi vida cotidiana. Entonces por eso como que me adelanto un poco con los videos de maquillaje. Porque pues el canal está enfocado más que nada a eso. Y pues así es como se ve este maquillaje. El ruido es de los niños que están jugando allá afuera en la calle. Y les comentaba por Instagram que les quise hacer este video como que en tonos neutros. Como que muy básico. Me encanta como se ve la base. Es la combinación de dos bases. La de Bisú y una de Prolux que tengo. La de Bisú me queda un poco clara. Y la de Prolux está oscura para mi tono de piel. Entonces lo que hago es mezclarlas. Y pues este es el resultado. Les voy a enseñar mejor. Miren, creo que ahí se aprecia un poquito mejor. Porque tengo la ventana de frente. Y pues así es como se ve. Me encanta. No se alcanzan como que a ver mucho mis granitos. Que me están saliendo últimamente muchos. Por el rollo hormonal que traigo. Pero me encantó como se ve. No se ustedes. Ustedes díganme. Lo que voy a hacer es limpiar estas brochas. Que son las que utilicé en el maquillaje que ustedes acaban de ver. Como pueden observar son muy poquitas brochas las que ocupo. Porque también no tengo muchos. Entonces las limpio y las vuelvo a ocupar. Y esta botellita era de este tratamiento para brochas. Pero la verdad que no me gustó para nada. Entonces yo aquí le vacié un limpe a brochas que yo hice. Incluso está en el canal el video. Ya tiene como un año. Y pues ahorita vamos a limpiarlas. Pues ahorita nos vamos a ir a un cumpleaños que me trajeron a mi niño. Y vean. Ahorita así es como se ve el volcán. Está todo lleno de nieve. Se ve bien bien bonito. Pero pues ahorita nos vemos. Porque como voy en la calle me da pena que me vean grabar. Hola.